Ay, ay, llen la puerta, llen la puerta ¿Cómo podría explicarte el pellizco que me dio? El aire trae saetas que suenan desde un barcón Ay, Virgen de los Remedios, remédiale su dolor Hazle su carga más leve y échale tu bendición Hay un Jesús en la calle Y no es Jesús de Nazaret Y no es Jesús de Nazaret Hay un Jesús en la calle Y no es Jesús de Nazaret Hay un Jesús en la calle Y no es Jesús de Nazaret Y no es Jesús de Nazaret Y se emociona con la Virgen de tanto decirlo de Y se emociona con la Virgen de tanto decirlo de Ay, Virgen de los Remedios, remédiale su dolor Remédiale su dolor Hazle su carga más leve y échale tu bendición Y no es Jesús de Nazaret Y no es Jesús de Nazaret Gritan al cielo con ella La emoción se rompe en llanto Bajo la trabajadera La emoción se rompe en llanto Bajo la trabajadera ¿Cómo podría explicarte El pellico que me dio El pellico que me dio El aire trae saetas Que suenan desde un barcón No me pidas que te digan Que sintió mi corazón Que sintió mi corazón No me pidas que te digan Que sintió mi corazón No me pidas que te digan Que sintió mi corazón Que sintió mi corazón Cuando cantaban saetas Al Cristo en resurrección Cuando cantaban saetas Cuando cantaban saetas Al Cristo en resurrección Ay, Virgen de los Remedios Remédiale su dolor Remédiale su dolor Hazle su carga más leve Y échale tu bendición Entre abrazos, viva y llanto Mi cuerpo se estremeció Mi cuerpo se estremeció Entre abrazos, viva y llanto Mi cuerpo se estremeció Entre abrazos, viva y llanto Mi cuerpo se estremeció Mi cuerpo se estremeció Y lluvia de frescas rosas Y lluvia de frescas rosas Para la Virgen y el Señor Y lluvia de frescas rosas Para la Virgen y el Señor ¿Cómo podría explicarte El peñico que me dio El peñico que me dio El peñico que me dio El aire trae esa edad Que suena desde un marco El peñico que me dio El peñico que me dio